¡Agarre la mamá! ¡Agarre la mamá! ¡Para allá, para allá, para allá! ¡Para allá, para allá, para allá! ¡Ale, ale, ale, a la mano! Un niño de 11 años, de nacionalidad venezolana, murió por inmersión en un pozo ubicado en la Jagua de Virico. Se conoció que la víctima salió de su residencia este jueves. Sus familiares al percatarse de su ausencia decidieron buscarlo, y algunos allegados aseguraron que salió con rumbo hacia la afluente. Pasadas las horas y traslabores de búsqueda, lo hallaron en el pozo ya sin vida. Sus familiares rompieron en llanto al toparse con el cuerpo rígido del menor y lamentaron lo sucedido. Investigadores judiciales realizaron la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron a la morgue de una población aledaña.